A los compañeros de los medios gráficos, pendientes de las palabras de Jesús León, que esta mañana ha convocado la Proye de Prensa de Urgencia, ya va, comparece, escuchamos al presidente del Córdoba, Jesús León. Bueno, perdonad la premura de la convocatoria, lo siento, les pido disculpas, pero en fin, mi agenda me ha impedido que lo pueda hacer con más tiempo, así que supongo que habéis corrido un poco para llegar. Bueno, el motivo de la rueda de prensa no creo que contaros el acuerdo con el que el Córdoba ha llegado con el ETAF, por Sergi Guardiola. Ayer vi en algunos medios que explotaba una noticia. Entiendo que, bueno, todo rumorología porque nada más lejos de la realidad de lo que se publicó ayer. Y, bueno, la intención es contaros las condiciones por qué lo acabamos de firmar en el ETAF y yo hace diez minutos. Así que hemos estado desde ayer hasta hoy limando varios flecos. Y os cuento, y os cuento que entiendo que eso, hacer Sergi, pues, uno de los grandes valedores que hemos tenido para conseguir el objetivo de permanencia, pues, merece la pena que entremos en detalle un poco de contaros las condiciones del acuerdo. El acuerdo que se ha llegado con el ETAF es por la sesión de una temporada con opción a compra. Estábamos recibiendo ofertas por Sergi en la última semana, pero ofertas de dos, tres millones de euros por la venta. Por lo tanto, nos parecía que estaba muy lejos del valor del jugador. Por lo tanto, nos han llegado varias opciones, varias ofertas de sesión con opciones de compra. Y hemos entendido que la que nos ofrecía el ETAF es la que reunía las mejores condiciones para el jugador y para el club. De hecho, las condiciones a las que hemos llegado, entre las cifras que estábamos recibiendo con solo y únicamente la opción de compra, la sesión, pues, viene a suponer el 50% de lo que nos estaban ofreciendo. Es decir, estábamos recibiendo ofertas de dos, tres millones de euros y con los acuerdos entre la prima por la sesión más otros aspectos que ahora os cuento, pues, prácticamente vamos a recibir algo más del 50% del dinero que estábamos recibiendo en la oferta. Bueno, la sesión consiste en una prima fija que recibe el Córdoba más una variable en función, como sabéis, de este tipo de contratos, que si juega un mínimo de partido, que si mete un mínimo de goles. Y eso supone, pues, un variable que no consideramos al día de hoy y no hemos entrado a valorar porque dependerá de lo que ocurra. Bueno, pero, bueno, contaros que es una prima fija más subvariable. La opción de compra, ahora que le hemos dado el derecho al Getafe, es una opción de compra para ejecutarla antes del 30 de junio del próximo año, en la cifra de 10 millones de euros. La sesión, como he dicho, consiste en una prima fija más una variable, más la sesión de dos o tres jugadores del Getafe, aún por negociar, pero bastante avanzada la negociación en cuanto a los nombres, y que vendrían, evidentemente, en una sesión que tienen unos emolumentos de primera división, como sabéis, por la cifra a la que nos dan, pues, también la metemos dentro del cómputo este que os he contado de lo que supondría algo más del 50% de lo que podríamos estar recibiendo por la oferta que teníamos al día de hoy. Por lo tanto, la operación, de forma resumida, sesión por una temporada hasta el 30 de junio del año que viene, con una opción de compra de 10 millones de euros. La sesión recibimos una parte fija económica más una parte variable, y a eso hay que añadirle la sesión de dos o tres jugadores, dependiendo de los emolumentos que tienen ellos al día de hoy en el Getafe, pues nos hemos fijado una cifra, y dentro de esa cifra, pues, lo que entre, pues, entrarán dos o tres jugadores, al menos, que vendrán durante una temporada. Esta decisión tomada en el club, me remonto a enero, sabéis que renovamos a Sergi por cinco temporadas, viene dentro de una política que yo quiero trasladaros de gestión, de vender o ceder para crecer. Yo, como sabéis, lo he dicho en más de una ocasión de la experiencia mía vivida en el Sevilla, si algo me ha servido es para intentar copiar el modelo. Creo que para que crezcamos y estemos en primera división de forma solvente, creo que tenemos que actuar así, tenemos que jugárnosla, tenemos que hacer operaciones con los grandes valedores que tenemos. Es difícil retenerlos, pero ya no solo por lo que nos gustaría a nosotros, sino por lo que el propio jugador demanda. Es muy difícil retener a un jugador como Sergi, porque cuando se reciben ofertas de primera división, y retenerlo es prácticamente un imposible. Un imposible por el jugador y un imposible por el club, porque supondría para nosotros también, pues, recibir plusvalías por un jugador, porque sabéis que dentro del modelo que yo, al que aspiramos, es ser capaces de generar grandes plusvalías por los jugadores, para luego gastarnos en el campo, y tener un equipo cada vez más competitivo. Y nuestro modelo de hacer un club, como somos humildes, no puede ser de otra forma, no es que yo esté descubriendo nada, simplemente es copiar un modelo que conozco, y que tenemos que tirar de los jugadores que tenemos de la cantera para conseguir generar plusvalías. También ahorita, por eso, se os vendrá a la cabeza que dentro de ese acuerdo de sesión de jugadores al Córdoba, o a salir el nombre de Molina, los invitados están hablando con él, están incluso en la domina de Córdoba, y hay una de las variables razonables que están encima de la mesa para que pueda venir. Insistir a lo que yo entiendo, soy un medio para que trasladéis, pero cuando también conozcáis, hay cierta invertibilidad, porque hemos terminado, nos hemos salvado, para si ya se ha conseguido el objetivo, y rápidamente pensamos ya en la próxima temporada, estamos deseosos que lleguen hombres para generar un proyecto. Pero yo creo que el Canadá trabaja en la vida del mundo, porque las empresas, cuando no somos buenas consejeras, hemos sido capaces de demostrar que en muy poco tiempo somos capaces de generar un equipo competitivo, lo hemos demostrado. Por lo tanto, nos queda algo más de dos meses. El mercado de los jugadores y la entrada es muy intenso, hay mucho movimiento, no todo el mundo quiere cerrarlo rápido. Entonces, trasladados que estamos trabajando de día y de noche en este asunto, que son muchos los jugadores que hay que ver, muchos los entrenadores que hay que ver, por lo tanto, estamos trabajando en el transmitir esta actividad que vamos a ser un equipo muy, muy competitivo, muy competitivo, que no solamente por los nombres de los que puedan venir por nombre, sino por jugadores de calidad, pues, yo creo que estamos con los mejores que se puede estar hablando ahora mismo en el mercado y al que podemos optar nosotros. Por lo tanto, transmitir tranquilidad en ese sentido. vamos a ser un gran equipo. Yo entiendo que la afición está, pues, deseosa de escuchar nombres y fijaros que para lo que puede suponer para nosotros un modelo de gestión que prime dar nombres para mejorar lo que puede ser una campaña de abonados, pues, estamos anteponiendo anteponiendo hasta la campaña, estamos anteponiendo el hacer la gestión como nosotros estamos convencidos de hacerla, con tranquilidad, con analizar, hacerlo bien planificado. Recuerdo que el año pasado, el 30 de junio, el equipo que luego nos encontramos estaba ya formando, ganó todo en tres temporadas y luego ahí se quedó la cosa. Pero, o sea, que yo entiendo la intranquilidad, que entran ganas de conocer los nombres de quién va a llevar este proyecto adelante, pero transmitido tranquilidad se ha diseñado un proyecto muy competitivo y vamos a atraer a los mejores, a los mejores que estén a nuestro alcance y que entendamos que son los que tienen que formar parte de un proyecto con un objetivo, como he dicho en muchas ocasiones, ambicioso. Poco más que deciros, antes de que me preguntéis, pues contestaros también por el entrenador, que yo dije en una hora de la semana pasada que más también que esta semana podría estar, pues también aclararos, que no está porque va a estar en los próximos días, evidentemente, pero el motivo que no está es porque también nos estamos formando dentro de todos los candidatos con relativa tranquilidad y analizando sobre todo con detalles que reúnen, porque no todos pueden reunir los valores que pretendo que tengan, pero quién se acerca más a los valores que pretendemos que tengan para el diseño del proyecto que tenemos para la próxima temporada. El objetivo para nosotros es tener el entrenador y una vez con eso con lo que nosotros hemos diseñado de plantilla, pues consensuarlo con el que venga y saber qué variables vamos a entrar en juego en función del modelo de estrategia que se pretenda plantear desde el año que viene. Pero bueno, pero en general, aunque vosotros me preguntéis ahora, transmitiros tranquilidad, se está trabajando muchísimo todo el equipo, estamos deseosos todos que lleguen nombres, que van a llegar, que quedan dos meses y poco para que esto acabe, que reseñaros y lo sabéis más que de sobra que muchos de los descartes de primera división no llegan hasta diez días antes de que acabe el plazo. Por lo tanto, ahora mismo cuando vas por alguien por ejemplo de primera división que entiende que puede ser un descarte, pues ese jugador y su agente no lo ven hoy como descarte. Quieren hacer la pretemporada con el club, quieren ver que realmente son descarte o no y en ese momento pues estar ahí, estamos bien posicionados, estar tranquilos que el grueso del equipo de la pasada temporada continúa, estamos trabajando en las renovaciones de aquellos que terminaban contrato, por lo tanto lo más urgente para nosotros es tener el entrenador porque equipo para iniciar la pretemporada tenemos, estamos llegando a acuerdo, vendrán dos, tres jugadores cedidos del Getafe aún por determinar los nombres pero que vamos a tener un equipo muy competitivo eso lo garantizo. No sé si podría decir algo más desde el juego de la turista y un poco el perfil si son jugadores jóvenes si son de general nosotros hemos pedido al Getafe los mejores entonces claro esto entra en el juego ahora de una negociación donde hemos fijado un importe determinado por la sesión de esos jugadores y evidentemente siendo razonable entre los mejores que tiene el Getafe y que no van a venir a Córdoba porque son los mejores y están en primera división y entre los que no queremos pues ahí hay un juego que tenemos que negociar pero evidentemente pues lo que entendemos que para ellos pueden ser descartes entre comillas pues y que a nosotros nos vengan bien pues ahí vamos a estar pero bueno ya he adelantado un nombre de los que estamos trabajando pues el pico de esa sesión esa primera sesión de ese tipo de el pico si lo puede depenar y luego en el resumen lo de la sesión de estos jugadores en este aspecto 2 o 3 ¿cómo se haría? porque vosotros tienen noticias altas ¿cómo se haría un poco de... eso quiero decir la prima la prima ahora forma parte de la confidencialidad del contrato pero os digo una cosa y os he dado una pista si la oferta que estamos recibiendo era de 2 a 3 millones de euros ¿vale? y os he dicho que aproximadamente el 50% de esa cifra es lo que recibimos entre prima más la sesión de los jugadores ¿eh? como tú bien has dicho pues los jugadores tienen tienen contratos de primera división que son son altos y que nosotros no nos podemos permitir pero esa forma parte del acuerdo hemos fijado una cantidad determinada para que como a modo de bolsa para que en función de los que finalmente consigamos que llegara al acuerdo de que sean cedidos pues ocuparán una cuota más alta o más pequeña de esa bolsa que hemos acordado y entre todo entre una cosa y la otra aproximadamente estamos en el 50% de las ofertas que estábamos recibiendo del entorno de los 3 millones de euros lo de Panamá se ha complicado o se ha complicado más de si el punto de pasar el que está saliendo mira en Panamá existe un acuerdo esto como se ha hablado y tal y lo hemos dicho pero ahora mismo el STEC está aprobado por el gobierno de Panamá y lo que falta es determinar un acuerdo con el gobierno sobre la cifra final del patrocinio ¿vale? está dentro de los procesos de aprobación interna del gobierno y la próxima semana lo sabremos con total seguridad he sido ambicioso pidiendo porque entiendo que así debería ser y en los próximos días yo espero que a mediados de la semana que viene tengamos ya el FIPA del gobierno de Panamá ¿la fecha de estar ¿cuál es el día? 25 de ser de ser que está por porque yo estoy apretando y ya yo pues en fin ahí yo pienso que el patrocinio en el Córdoba vale mucho y ellos piensan que vale más en fin estamos ahí en esa tensión pero de ser sería creo del 25 de julio al 7 de agosto creo esa es la cosa fija ¿y las dos cosas ahí en vida? ¿el SCAS y el patrocinio principal de la visita? claro es que yo no quiero ir a Panamá si no hay patrocinio si hay patrocinio pues nos vamos a Panamá y si no pues porque le paguen al club una pretemporada en Panamá pues oye pues encantado de la vida pero no creo que sea lo más importante ¿y el palo amistoso también se ha publicado que se va a jugar en el unido? ¿el palo amistoso? sí, es probable digo que es probable porque no está firmado pero sí que está hablado y está avanzado ¿la ciudad deportiva no se ha adoptado o no el palo amistoso? no están los abogados de Tremó y los del Córdoba conformando el contrato que adelanté el otro día que teníamos un acuerdo verbal y se está confirmando yo creo que ellos han fijado el miércoles o el jueves de la semana que viene para que lo firmemos ¿de la de la Baja Francisco sigue siendo candidato? sí, sí sí, sí sigue estando de candidato mira, es muy difícil vamos a ver lo de los entrenadores que yo en fin para mí ha sido un poco novedoso lo que tenemos claro es cuál es nuestro modelo eso lo tenemos clarísimo ¿vale? y lo que estamos haciendo es intentar adaptar el entrenador buscar un entrenador que se adapte a nuestro modelo al día de hoy el que más adapta es Francisco a nuestro modelo pero pero lo normal es que sigamos viendo entrenadores para estar convencidos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien esto esto al final es un símil como decía con la salvación ¿no? yo estaba convencido que nos íbamos a salvar pero en el caso hipotético que no ocurriese yo quería estar convencido de que habíamos hecho todo lo que tenemos que hacer para conseguirlo puesto un poco lo mismo aquí con la variable tiempo en contra pero nos estamos reuniendo nos hemos reunido ya con 3 o 4 entre el lunes y martes nos vamos a ver con 2 o 3 y ahí ya toma la decisión porque es verdad que cuanto más ves casi que te que se te desvían un poco los parámetros y dices pero la idea es cerrarlo cuanto antes y lo que estamos viendo es que dentro de lo que ofrece el mercado pues tenemos un entrenador que se adapta al modelo que nosotros entendemos y estamos convencidos que es el modelo que va a tener éxito y que nos va a llevar a conseguir el objetivo ¿alguno de esos candidatos ha sido jugador de nuevo? uno sí pero no recientemente ¿alguno de las de las aprobaciones algo adaptado con el caso con Agusta y Ramos con algunos que te han adaptado? Agusta y Edu Ramos a los dos le hemos ofrecido la negociación y están entre los agentes y la secretaria técnica nuestra pues negociando claro aquí no ocurre una cosa que también es un motivo no hemos salvado y ahora todo todo vale mucho entonces tenemos que buscar el equilibrio entre lo que entendemos que se merece cada uno que entendemos que muchos yo creo que Luis lo dijo una vez creo que tenemos jugadores que ganan mucho y rinden poco y otros que ganan poco y rinden mucho dentro de la búsqueda de ese equilibrio salarial que estamos planteando que también lo estamos haciendo aunque no se trate de renovaciones o sea podemos tener un jugador con un contrato del salario base y entendemos que ha aportado mucho y se merece ganar más y hay otros que al contrario por lo tanto estamos aparte de las renovaciones buscando y negociando ese equilibrio salarial sabiendo que el que gana mucho no se lo quiere bajar el que gana poco si lo quiere subir evidentemente pero aparte de las renovaciones estamos haciendo eso de las renovaciones que cumplían contratos pues le hemos ofrecido y le hemos hecho propuestas y dentro de esas propuestas pues estamos en esa en esa negociación porque claro el que le toca renovar pues entiende que por haber conseguido el objetivo pues ahora todo el mundo quiere venir al Córdoba os digo sinceramente que no sabéis la cantidad de gente y de agentes que nos llaman ofreciendo jugadores entrenadores es una locura no nos tenemos que estar muy centrados y con un objetivo muy claro y no escuchar todo porque antes no quería venir nadie y ahora quiere venir todo el mundo Javi Lara y Fernández son dos horas por si se está negociando o renegociando su contato con Javi Lara me he sentado yo y con Fernández no todavía con todos los que tienen los salarios altos si Fernández lo tiene alto no vamos a sentar con él si Javi lo tiene el que lo tiene no hemos sentado ya con él al día de hoy ninguno al día de hoy ninguno esto forma parte de lo que hemos venido diciendo que no vamos a cambiar que queremos que la gente que esté aquí esté feliz y ya está y el que no esté feliz pues no tiene sitio ni Javi Lara ni Fernández ni quien sea todo el mundo aquí tiene que estar con una lógica evidentemente el que gana un salario no solo quiere algo que tienes que aportar diferente para bajar el salario y buscar el equilibrio y cumplir las expectativas de uno y de otro no se trata de que si oye que te lo bajo por el artículo 33 tienes que dar tienes que ofrecer cosas y que todo el mundo se encuentre en un ambiente de comodidad por lo tanto no es decir oye voy a bajar porque sí hay que negociar y hay que todo el mundo sentirse cómodo y que haya un equilibrio nosotros entendemos que dentro de la plantilla hay mucho desequilibrio entre unos y otros y por lo tanto lo que buscamos es para que para tener un vestuario equilibrado yo creo que eso forma parte también muy importante de que luego el vestuario esté unido y que no haya gran desequilibrio porque al final pues bueno esas cosas esas diferencias pues provocan que haya desventajas de uno sobre el otro y entendemos que eso lo tenemos que aminorar todo lo posible Jesús ¿os planteáis que en el caso de Javi se está hablando de Jona que viene y que regresa de Jona que regresa y que en principio dentro de los planes llegara la decisión o sea el vestido o es por tratar ahí de que no hombre no me has planteado dos cosas uno que se fue y otro que están pero no 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 Jona tiene que regresar Jona tiene que regresar ¿se acuerda? digo los dos van a estar en la plantilla que viene tiene contrato que se os plantea ahí una decisión que sea oye ya no contamos contigo tú te quedas a la fecha o no te queda ahí ya no te buscamos elido recibimos contrato te pago los dos años que te queda y te va entonces se os plantea esa acción en algún caso si lo hay pero que no tiene nada que ver con la pregunta que hacía Antonio David que o sea que si va a haber bajas no 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 que o sea hay algún caso concreto uno en concreto que desde mi punto de vista pues no debe tener continuidad en el equipo ¿habrá algún jurador del segundo equipo que pasa el primer equipo que nos puede decir de la fecha y ahora con Carlos ¿de la? de la fecha y ahora con Carlos ¿de la? de la fecha ¿de la fecha de la fecha que nos debe de haber? pero bueno yo creo que cuando uno no está no debe de aparecer para mí será un objetivo personal que cuando me vaya ya no esté y además una de las cosas que se agradecen en el fútbol que es de las cosas buenas que cuando no estás no existes ¿vale? por lo tanto no insistas en estar si no existes entonces eso por un lado pero por otro de lo que se ha publicado yo he cumplido las obligaciones contractuales al día de hoy había una modificación obligada de los estatutos que se convocó una junta general de accionistas se modificó se aprobó se levantó el acta notarial se mandó al registro y seguro que como si todos sabéis algo del registro tú lo metes en el registro y sabes cuando entra pero no cuando sale yo no depende de mí que una aprobación del registro mercantil dure un mes o seis no lo sé entonces bueno yo he cumplido mi parte y no puedo decir más ¿sobre la primera que se va a subir? ¿los jugadores? ah sí hay jugadores que van a subir ¿los pueden posar o? todavía no todavía es pronto pero algunos subirán si ¿alguien va a ser un partido con una posible estructura de la mano de González y la mano de González al grupo ¿puedes decir que obviamente González no va a volver al grupo? hombre solamente había una opción que si yo subo a primera es que Carlos González vengan con 75 millones de euros y aún así ni se lo vendería porque sería ser un daño a todos vosotros pero de primas estoy colapsado de primas ¿cómo? ¿cómo que no? ha habido tantas primas que muchas se han cobrado pero ha habido muchas no ha habido una prima y le pregunto si se plantea también que se ha aplicado una prima en este caso como objetivo mucho más ambicioso un poco en el seguro es algo que no evidentemente es algo que hemos visto obligado a hacer este año lo normal que para el año que viene planteemos una prima al inicio la que sea y serán varias primas pero que desde primera hora estén pactadas porque y que no sea en función de las circunstancias del momento de tal lo que tenemos es un objetivo por este y otra prima por otro objetivo que ya lo sabéis una por liquilla y la otra por ascenso como hace todo el mundo pero pero que estén previamente pactadas y le sigue la pregunta si vamos a ser un seguro sí pero no tiene por qué ser parte de la prima yo no voy a asegurar más el descenso o yo aseguro el ascenso pues mira en cuanto al número pues el criterio que tengo es compararlo con lo que ha ocurrido en los años pasados y según me decían a esta altura pues estamos como en el entorno de los 800 900 más que la temporada pasada ese es el dato eso me sirve tampoco para valorar mucho en cuanto en cuanto a la campaña yo me he reunido ya con el departamento de marketing porque porque está siendo floja o sea no tengo que decirlo yo lo siento el mundo si no hemos entrado mucho creo que la gente se ha gastado mucho en conseguir el objetivo y parece que 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 todo ha venido rápido no hemos terminado ya ha empezado la campaña y no hemos dado respiro no entonces creo que el respiro ha sido estas dos semanas que hemos tenido y ya ya lo he activado he dicho que que ya hemos respirado entonces vamos a iniciar un por eso desde el punto de vista de marketing de volver a motivar y sobre todo con pero sin complicarnos mucho la vida con lo que hemos conseguido o sea que que si nos remontamos a la fase final de la temporada pues que con eso tenemos suficiente para acordarnos todos de lo que hemos vivido de lo que hemos sufrido y de lo que hemos conseguido al final entonces nos vamos a basar en eso pero hay que hay que activarlo y como deseo pues cuantos más mejor pero que vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que 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 esté hecho y este respiro breve no no va a suponer que que bajemos los brazos en nada este es un equipo que nunca va a bajar los brazos ya lo he dicho mucho que es trabajo esfuerzo humildad y no bajar nunca los brazos nunca darse por vencido entonces dentro de ese de esa política pues con todo va a ser lo mismo o sea que vamos a ser muy intensos vamos a dar mucho trabajo y vais a tener vais a tener mucha información ¿eh? Jesús con Aguado el recibo de avance que es a la fase de que pueda ser también reuniones de un tipo de avance o sea tiene un poco esa conversación para buscar algo Aguado tiene contrato con el filial dos años ¿vale? tiene una cláusula de rescisión de seis millones de euros al tener contrato le hemos propuesto un contrato dentro de esa política de homogenizar los salarios dentro de la primera plantilla pues algo que consideramos algo más que normal y ahí hay diferencia y no hay más entonces que no pasa nada que y entiendo que todos ya hemos demostrado generar felicidad que la gente esté a gusto y todo eso y el que no esté a gusto pues ya sabe y si Aguado no está a gusto lo único que tiene que ser es venir con un cheque de seis millones de euros y se va voy yo a recogerlo el cheque yo voy yo a recoger el cheque y se va al Leganés al EIVA o al que quiera pero con los seis millones en la cuenta del Córdoba